Me contaron de Romeo y Julieta Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor, hay amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Si sería un honor, hay amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Muchas gracias 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 Jay A ver qué le dicen los jueces Porque yo tengo mucho que decirle Fíjate que De lo que hablamos la vez pasada El domingo pasado Sobre el rango de voz de cada quien Este tono, en este rango de voz Te queda perfectamente Lo manejas muy bien Tienes mucha seguridad en lo que cantas Entonces es muy importante conocer el rango Donde canta uno Tranquilamente Fácil, sin esforzarse Ya cuando tiene uno más conocimiento Más técnica Ya puede uno esforzarse más Porque ya tienes más control de tu voz Pero Este rango te queda muy bien Y te recomiendo que sigas trabajando En ese Y Les recomiendo también a todos Que busquen Algo diferente Un estilo diferente Como este que nos presentaste ahora Que ha sido Que ha sido Obviamente Diferente a todo lo que nos has presentado antes Y Es bueno porque Uno Como artista Tiene que conocer Las diferentes facetas De los De los estilos de música Cuando menos conocerlos Si no Si no te dedicas a ellos Pero hay que conocerlos Como quieras Y a mí me parece que Esto te queda muy bien Expresaste Cantaste muy afinado Y Creo que Piénsalo bien Para trabajar sobre eso Y Al menos Esto de hoy Estuvo muy bonito Te felicito A ver que nos dice Yamal Que no te conocía antes No sé que Hizo la semana pasada Pero lo que dice Meme tiene razón Le queda muy bien el estilo Está muy bien ahí Discrepo un poco Con lo de la afinación Al principio Tal vez por nervios Y cuando empieza uno a calentar Falla un poquito Pero ya después de Cuando ya Ya empezó a andar La canción Ya la afinación estaba ahí Y tiene la ventaja De que toca un instrumento musical Que ayuda mucho Con lo de las notas Entonces También La cuestión de que De que tocar Un instrumento Y cantar Es un poco más de reto Entonces Por ahí también Mucho crédito Por poderlo hacer Muy seguro La dinámica Muy bonita El timbre Todo Estuvo muy bien En general Bien solamente Un poquito Soltarse al principio Para que Esos problemas De afinación No sucedan Pero En general Muy bien Bueno Y pues yo también Lo quiero felicitar Porque Pues yo ya creía Yo ya creía Que tenía en frente De mí a Joan Sebastián Yo dije Oh wow Wow Guitarra No No traje Jay ¿Qué le pasa Jay? Va mejorando Va mejorando Ya no más No, no Pero es que Era estilo romántico Ya para nosotros Traemos el caballo Ándale pues Jay Bueno pues Pásele para allá